Orando con la Palabra Seamos grandes, Padre Santo, por el Espíritu Santo que nos das para que la luz nos guíe a nosotros y nos ayude cada día a descubrir el sentido de nuestra existencia. La palabra que hoy nos regala el Evangelio es hacerse pequeño. Y nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que responde a la pregunta que le hacen. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan los discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo llama a un niño y dice, en verdad les digo, si no se convierten, aquí comienza todo, es transformación, la conversión, y se hacen, y no se convierten, y se hacen como niños, no entrar en el reino de los cielos. Y hacerse como niños significa, primero que todo, tener una relación de amor profunda con el Padre. Y eso es lo que Él tiene, porque Jesús trata al Padre como los niños. Le dice, Abba, así le dicen en el huerto de Getsemaní, Abba. Ese es un balbuceo de pequeños, y así lo llama Él. Y nos está dando ejemplo de que la relación con el Padre es una relación profunda de amor, de cercanía, de alguien que descubre en Dios un Padre bueno, misericordioso. Podemos también nosotros meditar que un niño es una persona siempre abierta al conocimiento, a la sorpresa, al asombro. Un niño siempre está buscando la manera de conocer, pero aquí nosotros podemos inmediatamente hacer una analogía y este conocimiento lo podemos enfatizar en el conocimiento de la Palabra de Dios. En eso también tenemos que hacernos como niños. Y también nos hacemos como niños cuando nosotros, a través de la oración, reconocemos que estamos necesitados del amor del Padre. Así como un niño, cuando su papá se ausenta, o él toma distancia, o ve que su papá no está, inmediatamente experimenta la soledad, bueno, y tiene que encontrar a su Padre. Bueno, también nosotros, esa relación con Dios tiene que ser así, de mucho amor, de profundo amor. Amén. Orando con la Palabra. Orando con la Palabra. Orando con la Palabra.